Estamos en el circuito desde Cheste, Ricardo Tormo, y tenemos aquí una serie de cochecitos. Hay dos Porsche 911 Carrera S, uno en blanco, uno en gris. Tenemos un Gallardo Superleggera, o dos. Un Lamborghini Aventador, muy bonito, y luego tenemos cuatro McLaren MP4-12C, este Superleggera es el que vamos a conducir primero, que como veis tiene varias GoPros pegadas por el coche. GoPros pegadas por el cocheco, este dello pequeño, entrando un cable guits. Gracias. 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 Gracias.